NR Music y Agent Entertainment presentan Tiene una patipa blanca y rayadita a la frente Este lunes 6 de mayo, en la monumental de Siguagán Los reyes de los corridos de caballos La Alberinto El amo y señor de la banda El Coyote y su banda Tierra Santa Allá en la renta grande, allá donde viví El Coyote y su banda Tierra Santa A partir de las 7 de la tarde Actuación especial El Hielo El Acano Y los Arrayanes del Pueblo La venta en 300, taquilla un poco más La venta de boletos de Siguatlan Saina Moda Concepto Básico y Zapatería Bocanegra El Melanque, Frutería Hawái Y en barras de Navidad Papelería Bombis Por las calles Informaciones VIP a 314-132-1424 Espectacular mano a mano Laberinto y el Coyote De Loera Cano Y los Arrayanes del Pueblo